bienvenidos a un nuevo vídeo reacción aquí en cis media el lugar donde vas a descubrir artistas infravalorados y diego qué significa eso pues artistas que posiblemente no conozcas son de tu país y ni cuenta te has dado si antes de poder comenzar con esta vida reacción quería comentarles respecto al grupo que voy a reaccionar el día de hoy es un grupo colombiano son rap son raperos colombianos al estilo de boom bap ese estilo que te gusta tanto también a mí me gusta mucho el uno de los integrantes de este grupo que dejaron aquí abajo los de información y luego también pude investigar un poco más es nómadas en sanjati que es un grupo de nosferatu que es un artista colombiano que también ya reaccionado y veo que la gente le ha gustado bastante voy a seguir reaccionando sus canciones pero vamos a escuchar esta canción que me llama mucho la atención no la haya escuchado antes y me gustaría escucharlo con ustedes antes de poder decirles eso voy con algunas noticias tengo una excelente noticia para ti hemos creado una playlist llamada since media mix donde vamos a estar subiendo las canciones de tendencias de artistas infravalorados que posiblemente no hayas descubierto no conoces y te gustaría escuchar música diferente si eres de estas personas por favor dale seguir aquí en spotify y aquí abajo voy a dejar el link bueno ahora sí empecemos ok un bap un bap ok 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 mira el dibujo de este corazón sin brillo en el opaco de este día me acompaña un cigarrillo sentado con la cabeza en mil lugares a la vez siempre termino aquí por la falta de interés estás una canción como todas las demás los compas me persiguen al compás es nada extraordinario no será un clásico la clasifico por su léxico y un trapeo básico donde exijo contar sólo lo necesario sin éxito necesito de un tópico hablar de algo típico pues llegó el punto crítico en que fantaseo con lo utópico para la sed un mar muerto de tinta y para el hambre una sopa de letras distinta pudo haber me he quedado con algunos momentos sin palabras algo que también puedo reaccionar de esta esta canción es que si no hay o sea si si no entiendes las jergas o no entiendes mucho de la literatura que también me dejaron en caída en los comentarios nosferatus es mucho de poder tener referencias en sus canciones si no lees mucho pues si no lees tanto de literatura hace algunas referencias no solamente de eso sino de deportes historia tanto internacional como nacional de su país no lo vas a entender y esto es un poco de ese estilo no es estilo donde creo aunque antes se hacía aquí también en perú se hace de hecho voy a estar reaccionando algunos artistas que me encantan pero dale me gusta mucho vamos a hablar habla habla de sus problemas con la bebida habrá de sus problemas personales con la bebida pero creo que enseguida me encomendaría a cristo no sería repetir lo mismo insisto ya no quiero ser yo como evaristo quisiera ser un pedro nadie sin fetiches deambular y conversar y porque no emborrachar mi melancolía a la par con juan boliche después entonar a pablo milanes y tal vez me anime a tocar una guitarra habla habla de sus problemas con la bebida habla de sus problemas personales y son rockeros se nota que son rockeros hablan mucho de la bebida del trago de sus aventuras en canciones eso es algo interesante también que me puede llevar de hasta el momento hasta un minuto y doce pues que son de los artistas que tratan de decirte cómo te sientes no o sea tratan de expresar en una canción cómo se sienten de desahogarte aunque no lo crean hay artistas que son así no es todo por el dinero también no 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 es eso también algunas veces es una terapia personal que muchas personas tienen y en vez de ir a un psicólogo a un terapia un terapeuta pues y deciden cantar hacer canciones y de poder desfujarse no es como ir al gimnasio cuando has tenido un día mal desfujarte agarrar las máquinas y bueno con ese estilo solamente que es un artista por lo que vemos y ya estoy viendo por dónde va esa filosofía de nuestro verá tú desde este grupo de aquí hasta ahora de lo que hacen las canciones que hace sigue diciendo referencias sigue con ese estilo de bomba realmente es un y recitar los coloridos poemas de violeta parra pero es mucho para mí y los que no tenemos rango seguimos aquí sonriendo desde el fango al compás del bandoneón mientras suena un tango me dedico a hacer nada como gonzalo arango cobarde corazón valiente cobarde corazón valiente cobarde corazón valiente la idea es igual sigo hablando de lo mismo expensas de un ideal me escapó del fatalismo vivo en mares de ideas con corrientes de miedo estoy seguro que quiero y que puedo que no me lo crea siento náuseas y vomito por proa mis heterónimos como fernando peso a la inspiración me sacó de casillas mientras me hacía cosquillas yo me salí del renglón la idea es igual y es el mismo tema la diarrea verbal para contar mis problemas sinceramente lo que viene a continuación no será nada sorprendente un nombre increíble de carácter voluble con corazón desechable que se las da de insensible que me gane mi vida gané mi vida al nacer a ver quién pierde la muerte para empezar a fallecer hay ideas por tejer no las logro acomodar hay trabajo que hacer y yo no quiero trabajar te dicen es la salida para esta cuerda es esos esos raps esos esos esa música bomba de reflexión o sea de poder darte a reflexionar de lo que ellos piensan pero lo transforman en una canción y te lo tratan de comunicar de esa forma es algo que también interesante que que algunos artistas hacen no ya de vida qué tal mi vida en una hoja la sociedad actual quiere todo a su acomodo qué cómodo es pagar amor al letal los cuerpos al por mayor a diario llenan las empresas eres un chico con fuerza yo te tengo una sorpresa trabajarás de operario además de una promesa olvidarás el calendario y habrá comida en tu mesa la inspiración está en triple doble u google o yahoo el éxito en un mercado y tu ego en un shampoo afortunadamente aún hay cosas sin valor donde una rosa es muy cursi pero los celos son amor y sentado en esta silla donde al fin me acomodara a escribir una letra sencilla pero sale cara y la guerrilla que la cosa quede clara si el che se levantara lo pondrían de rodillas o tal vez lo secuestrarán de paso por las santillas la libertad viene pronto dice víctor jara jesucristo también pero no darán la cara este es el reporte de la situación de acá y antes que se me olvide señor uribe desmovilíces ella cobarde corazón valiente 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 Sigo sin entusiasmo y con poco que contar Sabes tú que es un orgasmo Es votar al carajo lo que empieza a importar Y en un espasmo me da por pensar Que no entiendo nada Eso es lo que me gusta mucho de las canciones De Necerato Y todo su grupo, de verdad Me está encantando mucho este grupo Creo que ya no lanzan canciones O sea, no suben canciones en redes sociales O Spotify Porque lo he estado buscando Y no hay, hay algunas canciones Nada más, no es solo todas sus canciones Imaginen que Esta canción fue subida en 2012 O sea, ha pasado como Wow, nueve años Nueve años, sí, nueve años De lo que hace música Necerato Y lo hace muy bien Lo hace muy bien Se pertene mucho Y antes que se me olvide Señor Uribe Desmovilícese ya Cobarde corazón valiente Cobarde corazón valiente Cobarde corazón valiente Cobarde corazón valiente Tercera parte Nada cambia Y el tiempo transcurre Esta es la parte del tema Que el que la escuche se aburre A ti te ocurre A mí la cinta se me escurre Lo dejo de manifiesto Y hago un tema de esto Cuando nada se me ocurre Sigo sin entusiasmo Y con poco que contar Sabes tú que es un orgasmo Es votar al carajo Lo que empieza a importar Y en un espasmo Me da por pensar Que no entiendo nada Y nada concuerda Es mi respuesta a tu pregunta De ¿Por qué habla tanta mierda? Y que sea yo de izquierda No lo sé Y no quiero saber Por qué Habla también de política, ¿no? De filosofías políticas Ok, genial Me ha gustado bastante, de verdad Las canciones Hace tiempo que no he escuchado Un BAP Voy a traer más canciones Como esta De verdad Me ha encantado Las canciones Esta canción Y nada Si te ha gustado Este video de reacción Déjanos aquí En los comentarios Voy a seguir Reaccionando Las canciones Que ustedes me digan Aquí abajo En los comentarios Y bueno Sin más dilación Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!